Bienvenidos todos a este seminario y quiero agradecer a Keysen Consultores la oportunidad de colaborar en su base de conocimiento con este tema que resultará de interés especialmente para las empresas que ya llevan mucho tiempo certificadas en ISO 9001 o también aplicable a cualquier otro sistema de gestión como pudiera ser ISO 14001 o ISO 45001. Mi nombre es Oscar Álvarez de la Cuadra López. Voy a presentarme con el nombre de esta ponencia que es el síndrome post certificación en empresas certificadas en ISO 9001 y cómo evitarlo. Les comento que esto es extensivo también a otro sistema de gestión en el cual la empresa o la organización puede estar certificada y el síndrome post certificación es como le llamaremos a este fenómeno que se presenta específicamente en empresas con sistemas ya maduros. Cuando hablamos de un sistema maduro queremos mencionar que ya lleva más de un ciclo de certificación. Esto es tres años que es la duración de la vigencia del certificado y de ahí en adelante el tiempo que la organización lo quiera hacer. Hablo un poco de mí mismo. Mi nombre es José Oscar Álvarez de la Cuadra López. Soy de nacionalidad mexicana. Tengo 52 años de edad. Egresé del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey Campus Estado de México en Ingeniería Industrial y de Sistemas. Cursé un posgrado en calidad total en Ingeniería Industrial a través de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón y la Asociación Tecnocooperativa de Kitakyushu. Esto fue en el Japón en el año de 1992. A mi regreso me incorporo a la empresa que represento que es Grupo Crasa y Asociados. Soy auditor certificado ISO 9001 por NICE y auditor líder en ISO 14001 y 45001 por Exemplar Global. Escribí el libro Nos Urge Certificarnos en ISO 9000 que es una introducción a este tema y estoy en proceso también de concluir el libro ya nos certificamos ahora que sigue, principalmente relacionado con el tema del que vamos a hablar a continuación. Mi labor ha sido como consultor e instructor en sistemas de gestión, tanto responsabilidad social y también soy auditor certificado por parte de NICE. He asesorado organizaciones como el Grupo Ángeles, como Black and Decker, la Dirección General de Normas, Editorial Santillana, entre algunas otras. También he sido invitado por la entidad mexicana de acreditación, por el Centro Mexicano para la Filantropía y algunas universidades y así como la Asociación Colombiana de Ingenieros Consultores en ponencias relacionadas con este tema y con responsabilidad social. Pues bien, vamos a comenzar entonces con este tema y quisiera primero el hacer esta pregunta a los que nos están haciendo favor de acompañarnos en esta ponencia y esta es una pregunta que, bueno, para algunos puede resultar muy obvia, para algunos no, pero queremos primero saber si la implementación de su sistema de gestión en cualquiera de sus tres vertientes más comunes que es calidad, ambiente y salud y seguridad en el trabajo, respondió a convencimiento propio. Esto es que su dirección se vio motivada a realizar el esfuerzo de la implementación sin que obrar alguna presión externa, esto es, de un cliente del gobierno o de alguna parte interesada. Esta sería nuestra primera pregunta y, bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que nos responde las personas que nos hacen favor de acompañarnos el día de hoy. Pasamos a la siguiente pregunta con relación a los que nos hacen favor de estar participando en este webinar, si son directores de empresa. Esto es también otra pregunta que suele resultar pues no tan obvia, ¿verdad? Porque muchas veces los principales ausentes en estas pláticas, aunque hay sus excepciones, son los directores generales de las organizaciones, quienes son los, o bueno, son los que liderean el esfuerzo de no solo el mantenimiento, sino la implementación, la mejora de estos sistemas de gestión. Pasemos a la siguiente pregunta. La dirección, y hablamos aquí de la alta dirección, el grupo al más alto nivel de la organización que tiene el poder de toma de decisión, si considera que el sistema de gestión es un requisito para cumplir para sus clientes, ¿sí? Esa es otra pregunta que también solemos hacernos y que, bueno, también es importante conocer previo a una implementación, si realmente estamos conscientes del por qué estamos llevando a cabo el esfuerzo y el compromiso al que nos sometemos al implementar un sistema de gestión bajo cualquiera de estas normas, 9.001, 14.001, 45.001. Voy a hacer mayor referencia a 9.001, que es por lo general el sistema de gestión más conocido y en el cual hay una mayor cantidad de empresas certificadas. Pasemos entonces al siguiente. ¿Cuál es el momento que todo director anhela? Y aquí lo vamos a ver que finalmente lo que el director general anhela es contar con su certificado principalmente. Llega el momento de la ceremonia, llega el momento de obtener el certificado, la celebración, los desplegados y finalmente ya logramos la certificación. Después de eso entonces, ¿qué es lo que sigue? Ya logramos por lo que tanto pues se buscó la inversión por los desvelos del personal, específicamente de los responsables del sistema y ya se tiene finalmente el documento, el papel o la placa. Aquí es donde viene finalmente va a entrar en juego lo que vamos a exponer y a la conclusión a lo que queremos llegar con este en esta plática, que es principalmente el uno de las de las situaciones que causa este síndrome por certificación. Día a día, más empresas alrededor del mundo adoptan ISO 9001 y otros sistemas de gestión y logran certificarse. Aquí van a ver ustedes el top 10, como podríamos decir, de los países con mayor número de certificados en el año 2018 y esto se basa en una fuente que es la llamada ISO Survey del año 2018, en el cual esta investigación expone los resultados de cómo va el crecimiento de las certificaciones en las diferentes normas y de acuerdo a los sectores. Vemos que al día de hoy China es el país que está arrasando con la mayor cantidad de, en este caso, empresas certificadas. Le sigue Italia con 125 mil 994, luego sigue Alemania, tenemos al Japón, tenemos a España, Francia, como representantes también del continente europeo, Reino Unido, la India, Estados Unidos, uno podría llegar a pensar por qué Estados Unidos no figura entre los primeros tres o cinco lugares. Desde siempre Estados Unidos ha sido muy crítico de la norma ISO 9001 y especialmente porque pues muchos piensan que es un secreto a voces, pues es algo europeo y finalmente no ha sido tan tan aceptada en Estados Unidos, pero como es un requisito a veces comercial, pues han tenido que sujetarse, como en un principio fue con el Japón, abanderando la filosofía de calidad total, las enseñanzas de W. Edwards Deming, de Joseph Durán, etcétera. Y bueno, ustedes van a preguntar ¿y dónde queda México? En México podríamos decir, no sabemos en qué lugar puede estar, tendríamos que revisar muy bien toda esta lista de países, pero contamos al diciembre del 2018 con 9.618 empresas certificadas. No es nada si nosotros hiciéramos el equivalente a las empresas que están dadas de alta en el CIEM, en el Sistema de Información Empresarial Mexicano, que estaban rondando hace algunos años en alrededor de 700 mil empresas. Muchas de ellas, pues ya saben que predomina la microempresa, pero es un número pequeño de empresas certificadas, más sin embargo, pues esto es el número de empresas que actualmente lo están. Y el problema surge cuando muchas organizaciones se olvidan del sistema de gestión del sistema de gestión de la calidad y vuelven a trabajar como siempre. Esto es de que poco a poco el sistema va decayendo en el estado que nosotros pretendemos, al que pretendemos llegar, que es un estado pues de control, pues de control. Y en, 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 al contrario, lo que ocurre es de que poco a poco va decayendo esa organización, se va dejando el trabajar bajo métodos, se va dejando de llenar registros, de dejar evidencia, se vuelve a trabajar como siempre hasta que finalmente llega el momento que no le gusta a muchos y esto es que llega la inevitable. La primera auditoría de vigilancia. A diferencia de, de otras certificaciones, ISO 9001, como las otras normas de sistemas de gestión, tiene una vigencia, su certificado de tres años, y esa vigencia está condicionada a auditorías, pueden ser semestrales o pueden ser anuales, de acuerdo a la, a lo que se llegue a acordar con el organismo certificador. Y por lo tanto, esto implica de que no es únicamente con llegar al certificado, sino que se tiene que corroborar que el sistema no únicamente se implementó, sino que se está manteniendo y se está mejorando. Por lo tanto, la auditoría de vigilancia se vuelve uno de los ejercicios más dolorosos, especialmente para aquellas empresas que no han instilado la cultura de la calidad en la organización, sino que exclusivamente la implementación respondió intuitivamente a un dictado, a una reacción, a un requisito de alguien, que en este caso pues pueden ser los clientes. Y aquí es donde comienza la sintomatología de lo que nosotros, o en este caso, yo he nombrado el síndrome o certificación. Vamos a ver en qué consiste esta penosa enfermedad, cómo se va presentando, cuáles son los síntomas, cómo va evolucionando, y cuál puede ser su fatal desenlace. La evolución del síndrome post-certificación, entonces, va a darse específicamente si el compromiso inicial de la alta dirección no es el suficiente. Entonces, al no estar presente ese compromiso, al no ser visible, al no ser evidenciable, esto irá decayendo hasta finalmente llegar a un estado de no sistema. Se va a trabajar normalmente como si no hubiera sistema y va a tener una duración desde la certificación hasta la primera auditoría de vigilancia. ¿Y esto qué va a resultar? Pues en que se levanten varias no conformidades importantes. Que en alguno de los casos, o en el mejor de los casos, pueden ser no conformidades menores, esto es desviaciones que no comprometen el cumplimiento de los objetivos de la calidad del sistema, pero que finalmente pudieran desencadenar en no conformidades mayores, que si no se resuelven, podrían llegar a condicionar el certificado e incluso llegar hasta su retiro permanente. Vamos a ver cómo sigue evolucionando entonces este síndrome. Y aquí estamos hablando de los primeros seis meses posteriores a la entrega del certificado. Entonces, pasado este primer trago amargo, que es la primera vigilancia, se encuentran algunas no conformidades, se dejan por parte del grupo auditor, se va a presentar por parte de la organización un plan de acción superficial. Y esto es uno de los principales temas de debilidad en los sistemas, la falta de comprensión de cómo atacar apropiadamente una no conformidad y de cómo aplicar acciones correctivas en forma eficaz. Por lo tanto, lo que se reduce esto es a poner parches, a poner banditas en donde se presentan las grietas y se va a limitar a cumplir exclusivamente con el dictado del organismo, que es preséntame tu plan de acción y en un plazo definido revisamos las correcciones, en este caso, que en muchos casos es lo que finalmente se reduce, o las acciones correctivas y ya revisaremos en la siguiente vigilancia si fueron eficaces o no. Entonces, se limita a responder reactivamente a los hallazgos, más no hacer un análisis adecuado ni profundo de las causas. Se olvida todo pasado el trago. Si hay mejoras, muchos de los casos pues van a quedarse en las mentes de las personas que las idearon, pero nunca se van a documentar, no van a estar sistematizadas, no responden a ninguna metodología, se van a dejar muy pocas evidencias de operación del sistema de gestión de la calidad, no va a haber revaluación de riesgos ni oportunidades, en específico con estas nuevas versiones de las normas de sistemas de gestión ISO bajo la estructura de alto nivel, en donde ya se adopta dentro del capítulo de planificación, esto es en el apartado 6, la necesidad de abordar riesgos y oportunidades, se deja tal cual como se identificaron al principio, se comienzan a prorrogar las auditorías internas, para la alta dirección es más importante sacar la producción, vender, seguir en el mercado, pero no va a haber tiempo para las auditorías internas y esto va a durar de la primera vigilancia hasta la segunda auditoría y ya estamos hablando del primer año de vida del certificado y de la empresa certificada. ¿Qué es lo que sigue? Pasada la segunda vigilancia pueden llegarse a presentar los mismos síntomas anteriores que habíamos dicho, llegan a haber cambios muy superficiales a la documentación, esto es a la documentación del sistema, como sabemos ya las normas no son tan explícitas, sino tácitamente nos indican qué documentos nosotros debemos generar o se deben desarrollar en forma de procedimientos, en forma de planes, en forma de instrucciones de trabajo, manuales, etcétera, matrices de riesgo, pero ¿qué ocurre? Si esto fue de una manera reactiva y se recurrió a un despacho consultor para que se externalizara la responsabilidad en el despacho consultor, finalmente es el consultor al que se le pagó para que documentara todo y finalmente nadie entiende que fue lo documento porque eso es la percepción del consultor de qué fue lo que entendió de las actividades de lo que hace la organización y por consecuencia no se vuelve esta documentación propiedad ni los usuarios la sienten propia, por lo tanto no se sigue, no se actualiza, no se implementa y se deja en el olvido. Las revisiones por la dirección que es otro elemento muy importante dentro del sistema donde nos sentamos críticamente a ver qué resultados se obtienen, la rendición de cuentas que se llegan a manejar de los resultados del sistema, finalmente se delega que el encargado del sistema la haga, recopile todos los datos, saque conclusiones y se pasa a firma de la alta dirección. No va a haber seguimiento ni información del contexto o retroalimentación de partes interesadas que son otros requisitos importantes sobre cómo va evolucionando el entorno de la organización, no van a haber evidencia de acciones de mejora, se confunden con las acciones correctivas, no existe una comprensión adecuada del término eficacia y esto es hacia cualquier acción, llámese para abordar riesgos, oportunidades ni de acciones correctivas y van a haber desvelos del material por maquillar registros antes de las vigilancias. Esperemos que no haya por ahí alguien que pudiera reconocer estos síntomas en sus organizaciones, se prorrogan las vigilancias y esto va a durar de un año a año y medio. Continuamos con los mismos síntomas y ¿qué se va a presentar ahora? El inevitable destino en muchas organizaciones de la rotación del personal por las causas que eso llegara a ocasionar y esto es del personal que participó en la implementación original y si entra nuevo personal pues no hay tiempo para capacitarlos, entonces los lanzamos al ruedo sin las herramientas y pues finalmente que se les dé una inducción con la política, se les induzca lo que son los objetivos, se les diga que por ahí existe algún manual o procedimientos y que lo sigan y no se va a capacitar al personal porque no hay dinero para hacerlo. Pueden darse cambios en la estructura organizacional pero la documentación no los va a reflejar porque se va a quedar la fotografía de antes de la certificación. La política y objetivos de la calidad siguen sin cambio, puede haber cambios en el alcance, esto es lo que cubre el sistema, pueden haber nuevos métodos, pueden haber cambios tecnológicos en la organización, todo en respuesta a cambios en su entorno externo e interno, pero el sistema de gestión de la calidad tristemente no los incorpora. Estamos trabajando para el sistema porque tradicionalmente los sistemas que emanan con esta sintomatología son sistemas pesados, sobredocumentados, que se llevó más allá de lo que piden los requisitos y únicamente estamos para apagar fuegos y esto tiene una duración de dos a tres años, esto es, hasta la próxima recertificación. Entonces, aquí llegamos al punto de inflexión o aquel hito en el cual la alta dirección, si está consciente de lo que está ocurriendo, si está consciente de todas las no conformidades que se están dejando en forma recurrente en las vigilancias anteriores, va a pensar en forma analítica, pues en forma más razonada sobre qué vamos a hacer con este sistema, si se sigue con esta situación o si se le da el golpe de timón necesario. Y es aquí donde hay organizaciones que deciden adoptar el reto y finalmente hay algunas que deciden o desencantadas abandonar su certificación y hay algunos que en el peor de los casos hasta la siguen ostentando a pesar de que se les haya retirado el certificado y siguen apareciendo, pues ya en tarjetas de presentación, en catálogos empresariales, en la página web, etcétera. Y esto es, pues ya permanente, una duración de tres años en adelante. Ahora revisemos un poco cuáles son las causas principales del síndrome. En específico, uno de ellos es que la dirección no estaba convencida ni comprometida con el sistema y no diría que ese es uno de ellos, yo diría que este es el principal. Y estos son los que yo diría que son los sistemas sin corazón, finalmente. Se trabaja para obtener el certificado, esta es exclusivamente la meta. Se depende en consultoría externa y que el consultor le haga de todo, finalmente para eso le pagan al despacho consultor. No existe la conciencia de que es un compromiso a largo plazo. Entonces hay empresas que pueden llegar a tener el sistema tres años, seis años, se desencantan, ya no me gustó y ya nos olvidamos de ISO 9000. Y regresamos a como estábamos antes, obviamente. Los sistemas centralizados, esto es de que toda la responsabilidad descansa en una sola figura, en una sola persona. ¿Y quién es esa figura? Nada más y nada menos que el responsable del sistema, al que antes se le llamaba el representante de la dirección o como en el medio, cariñosamente lo refieren como el RD. El sistema de gestión de la calidad que se haya diseñado pobremente, que se haya exagerado en responder a los requerimientos y por lo tanto se tenga una sobredocumentación, más recargados a la parte operativa, más débil en situaciones de apoyo o en requisitos que tengan que ver con lo que es la verificación y la acción dentro del sistema. La dirección que toma la certificación como una obligación o herramienta de mercadotecnia. Los representantes o los responsables del sistema a los que se les asigna la responsabilidad, más no la autoridad, y que continuamente en este tipo de empresas y por la cultura también que ostentan, vamos a encontrar que van a estar en continua rotación. El outsourcing de responsabilidades, esto es de que yo voy a externalizar mi responsabilidad, yo como director se la externalizo a mi representante y el representante a su vez se la externaliza a un despacho consultor. Y la limitación de recursos. No hay recursos ni para capacitarse, no hay recursos para adquirir instrumentos de medición, no hay recursos para hacer mejoras en este caso, y pues esa es la limitación que se va a presentar. Entonces, la enfermedad terminal en estos sistemas va a tener principalmente esta causa, y esto es la ausencia de liderazgo y en particular de la alta dirección. Sin que se vea esto un señalamiento, pero finalmente hay un capítulo que está consagrado hacia liderazgo y compromiso en cada una de estas normas, donde los auditores buscarán evidencia, no únicamente verbal de los directores, sino que la auditoría finalmente a la alta dirección se va a concretar con lo que yo reviso, observo y saco de conclusión de lo que se me presenta en piso. Esto es, como le llaman en Japón, en Genba, en el lugar donde se detiene, tiene lugar esta transformación, donde tiene lugar el valor añadido que se le pretende dar al cliente. Todo esto se va a derivar de lo siguiente, y esto es a través del enfoque que nosotros utilizamos para implementar, y esto nace desde que a la dirección se le ocurre la iniciativa de una implementación de cualquier sistema de gestión. Y esto es la comparativa entre el enfoque táctico con el estratégico. El enfoque táctico va a tener como principales características que la alta dirección y la organización no estén comprometidos, haya poco involucramiento, haya una aviación a corto plazo, únicamente se trabaja y se busca como meta final el certificado, el outsourcing de la responsabilidad, el uso de sistemas prefabricados, idealmente si uno de los representantes dejó su chamba de consultor y se dedicó a finalmente a contratarse ya de planta en una organización, bueno, pues se trae de los machotes o de las plantillas de sistemas que implementó en otras organizaciones, y lo vamos a traducir literalmente tal cual a la organización, sin hacer cuando menos esa adecuación y un enfoque total al cumplimiento. Esto es a lo mínimo necesario, como cuando se decía en la escuela al profesor, cuánto es lo mínimo que necesito para pasar, ese es el enfoque al cumplimiento. Por el contrario, cuando hay un enfoque estratégico previo a la implementación o se decide cambiar este enfoque ya cuando la empresa está certificada, nosotros podemos comprobar de que la alta dirección pues está convencida y comprometida, hay involucramiento de todos, la visión es más allá, y aquí sí conviene introducir un término muy novedoso que se ha manejado últimamente específicamente por un autor al cual yo recomiendo mucho que se pudiera llegar a leer, que es Simon Sinek, y esto es en su disertación sobre el llamado juego infinito. Eso es un término muy conveniente en el que consiste en no competir únicamente para el ganar y el perder, sino buscar siempre esa forma, esa manera de mejorar continuamente. Entonces esto es más allá de lo que pudiera ser un partido de fútbol, por ejemplo. Eso es a lo que le llama el juego infinito. La consigna es de que el sistema de gestión de la calidad sea un prerequisito para seguir en el mercado, que los consultores únicamente unjamos como facilitadores, más no como responsables de las implementaciones, ni mucho menos del mantenimiento de estos sistemas, que los sistemas sean sencillos y reflejen la manera de operar de la organización y se tenga un enfoque a la mejora continua, que es de lo que se llega a adolecer. Voy a presentar esta figura que se extrae de una de las guías del denominado grupo de prácticas de auditoría, en el cual vemos nosotros esta matriz o esta cuadrícula, o estos cuadrantes, en el cual vemos que uno de los ejes habla del nivel de conformidad con ISO 9001 y en otro de los ejes, el horizontal, habla de la madurez de la cultura de la calidad y se va ubicando al tipo de empresa de acuerdo a las expectativas que se puedan llegar a tener. Entonces, si hablamos de una empresa que se encuentra en la zona 1, quiere decir que es una empresa que tiene un bajo nivel de cultura de la calidad, se tiene un bajo nivel de conformidad con ISO 9001. Es una empresa que finalmente trabaja reactivamente, continuamente tiene quejas de clientes, no tiene sistemas, tiene una organización informal y pues prácticamente trabaja al día. Una empresa en zona 2, podríamos decir que sería la más idónea para implementar ISO 9001, porque ya estamos hablando de una situación que es muy importante resaltar y esto es el de la cultura de la organización. Este tema cultural lo podemos ilustrar muy, muy sencillamente, como en el caso de cuando se va a países como en Estados Unidos, en el cual nadie se atreve a infringir los límites de velocidad, ni mucho menos arrojar botellas vacías de agua a la vía pública, etcétera. ¿Y qué ocurre cuando se regresa a México? Entonces, esta comparación, que a algunos puede resultar absurda, es ilustrativa en cuanto a este tema de cultura de la organización. Esta cultura finalmente pues va a emanar también de los valores y de los ejemplos que se estén dejando por parte de la alta dirección. Entonces, si tenemos esa cultura de apertura, tenemos esa cultura de participación, si se tiene esa cultura de disciplina, principalmente de orden, de organización, de puertas abiertas, de exponer problemas, de no coartar ideas, de no tener guerras intestinas entre diferentes departamentos, etcétera. Entonces, aquí vamos a ver qué es la empresa en la zona 2. En la zona 3 tenemos la zona de peligro, porque es una empresa con un bajo nivel de madurez en la cultura de calidad y que, sin embargo, pretende cumplir con todo lo que dicta ISO 9001. Y es esas empresas de la zona 3 que son más proclives a padecer el síndrome post-certificación. Y una empresa o organización en la zona 4, podemos decir que es aquella organización que está bien posicionada, que está bien alineada, que finalmente cumple con esta reacción en cadena de la que hablaba el doctor W. D. Edwards Deming, que esto es la de mayor calidad, mayor productividad, mayor cantidad de clientes satisfechos, mayores ingresos, mayores dividendos. Y finalmente hablamos de una organización próspera y de una organización robusta y con permanencia continua en el mercado. Las dos posibilidades, entonces, para su empresa, si ya está certificada, pues no tenemos más que de dos diferentes alternativas. Una es que se mantenga y se mejore el sistema y se saque el provecho del beneficio de esta herramienta que muchos confundimos o no estamos conscientes que ISO 9001 es una herramienta finalmente y la herramienta va a ser eficaz en la medida en que sepamos sacarle el mejor provecho posible. Por el contrario, dejar cara al sistema, derrochar toda esa inversión que después se va a finalmente a dedicar a implementar, a capacitar al personal, a pagarle un organismo de certificación para que se pierda, y regresar a un principio. Entonces, finalmente debemos nosotros de considerar para poder gestionar más fácilmente los sistemas después de la certificación, debemos de hablar de lo que denominamos los ciclos de mejora. Y el ciclo de mejora, normalmente lo que hacemos es, una vez que se tiene la certificación, ¿hasta cuándo vamos a tener nuestra próxima auditoría de vigilancia? Entonces, estos ciclos pueden ser o semestrales o anuales en los cuales hagamos el corte de caja, por así decirlo, en forma coloquial, y que podamos nosotros ver o ir midiendo progresivamente la mejora que se va haciendo. Entonces, si nosotros hacemos esto a partir de la certificación, empezaremos nosotros a considerar algunos elementos que son importantes, que siguiendo lo que es el ciclo de Eming, podremos empezar con la planificación, y esto es el considerar el contexto, el considerar la conveniencia de nuestra política y objetivos, ya sea de la calidad ambiental, antisoborno, el salud y seguridad en el trabajo, etcétera. Que consideremos también, dentro de este plazo, los cambios o las necesidades hacia el personal, los conocimientos, si se mantienen vigentes, si hay nuevos conocimientos, hacia el equipo, maquinaria, equipo, etcétera. Si hay cambios, finalmente, introducción o mejoras. Hay sistemas que finalmente trabajaban con Excel y de repente ya pretenden implementar un ERP, una manera, pues, ya para ver en tiempo real cómo se van manejando las operaciones. Y en esas migraciones, normalmente, muchos sistemas quedan rezagados. La documentación, esta documentación sí ha tenido cambios, los métodos de trabajo, si se mantienen vigentes, si hubieron algún tipo de modificación. Después viene la verificación, que esto es la importancia de medir, que nosotros demos seguimiento a los indicadores que previamente se hayan establecido, el seguimiento mensual, como mínimo, bimestral en algunos casos, puede ser trimestral o semestral, la atención a las no conformidades a nivel producto, proceso o sistema, la realización y que no se posterguen las auditorías internas, las revisiones por la dirección se hagan consecuentemente y se pueda evaluar o medir la eficacia en el abordaje de riesgos y oportunidades. Así como también las acciones correctivas. Y actuar, en este caso, significa el permanentemente instituir la mejora continua como una filosofía dentro de la organización. No es algo que implique una inversión cuantiosa. Hay muchas herramientas que se han manejado y se han expuesto en esta plataforma de conocimiento de Kaisen, se ha manejado de Short Kaisen, se han manejado, se han hablado de las otras metodologías, Sigma, etcétera. La atención también apropiada de las acciones correctivas. Y esto finalmente es un círculo virtuoso que de hacerse en forma ordenada, pues nos va a llevar a muchos beneficios. Y esa disciplina que muchas veces se necesita, pues se puede lograr ya sea por una calendarización primigenia, por así decirlo, con aplicaciones comunes para que tengamos bien presentes estos eventos, o recurrir a aplicaciones que ya existen en el mercado que apoyan a la gestión de todos estos elementos, donde se pueden mandar alarmas, se mandan notificaciones para que no se nos pase ninguno de estas situaciones y las podamos tener presentes. Entonces, la prevención del síndrome post-certificación se va a ir hacia, principalmente, eliminar de nuestras mentes este paradigma, el hacer lo que se dice y decir lo que se hace, de que ISO 9001 es una norma orientada al cumplimiento, de que reforcemos aquellos elementos más propensos a descuidarlos, como por ejemplo, aquellos, y los vamos viendo por el ciclo Deming, en este caso, para lo que es ISO 9001, tenemos los elementos del contexto, partes interesadas, el sistema de gestión de la calidad de sus procesos, el tema del abordaje de los riesgos y oportunidades, en la parte de hacer con los recursos, con la competencia, con el conocimiento organizacional, en la parte de verificar todo lo que es el seguimiento y medición a nivel de indicadores, el análisis y evaluación de los resultados, principalmente que se den en la revisión por la dirección, las auditorías internas, y finalmente lo que tenga que ver con la mejora y la atención a no conformidades y la implementación de acciones correctivas. El sacar provecho de las auditorías, que no sea nada más un elemento de cumplimiento, sino que realmente nos ayude a apuntalar y a mejorar nuestro sistema, que las revisiones por la dirección no se vean separadas de lo que es la organización, se pueden incluir incluso en las revisiones anuales del negocio y la acumulación de experiencia y conocimiento en casa, que poco a poco se vaya eliminando esa dependencia hacia los consultores, sus servidores, consultores, sistemas de gestión, pero lo he visto muchas veces, aquella organización que depende ciegamente de su consultor, finalmente se va a volver dependiente al propio consultor y no va a tener manera de poder manejar ni hacer que crezca su sistema de gestión de la calidad. Cláusulas que más descuidan las empresas certificadas, pues aquí lo vemos en el caso de 9001, que es el contexto organizacional, el sistema de gestión de la calidad de esos procesos, que habíamos visto. Podemos poner aquí con letras rojas, liderazgo y compromiso, la planificación, la información documentada y su control, la auditoría interna, análisis y evaluación, la acción correctiva y la no conformidad, así como la mejora continua. Entonces, son elementos que definitivamente, y como lo vemos anteriormente en el ciclo de mejora, que los tengamos muy presentes y los fortalezcamos continuamente en cada ciclo. Y finalmente, las conclusiones a las que llegamos nosotros de todo esto es de que el éxito o fracaso del sistema de gestión va a depender principalmente de un liderazgo eficaz, de esa capacidad de alta dirección, de informar, de comunicar, de guiar por el ejemplo, de finalmente meterse en el sistema, de ser partícipe, de estar activamente participando, y esto pues va a depender mucho de ese liderazgo eficaz. Para ello, sí es muy recomendable, pues basarnos en algunas fuentes ya modernas, en cuanto a lo que son de liderazgo, hay muchos, yo podría recomendar tres lecturas muy interesantes y muy importantes, que una de ellas es el libro del autor que les comentó, Simon Sinek, que se llama ¿Por qué los líderes comen hasta el final? Tenemos otro libro muy, muy interesante de Robin Sharma, que se llama El Club de las 5 de la mañana, Robin Sharma escribió también otro libro muy importante, que es El monje que vendió su Ferrari, y de Daniel Goleman, El líder resonante crea más, autor del concepto de inteligencia emocional. Son tres lecturas muy importantes, seminales, que pueden ayudar, y estos pues son principalmente destinadas a la alta dirección, no a gerencias medias, bueno las gerencias medias también la pueden aplicar para sus subalternos, pero a quien más destinamos ello pues es a la alta dirección. Y finalmente retomo la frase del famoso gurú en gestión, o en management, Peter Rocker, que decía que no hay nada tan inútil como hacer con gran eficiencia, algo que no debería haberse hecho en absoluto, y esto es la cuestión que tenemos que preguntarnos continuamente dentro de estos ciclos de mejora, y el hecho de que su sistema de gestión de la calidad esté certificado no implica que sea un buen sistema, sino que cumple con ISO 9001 solamente. Quitémonos la idea de que el contar con un certificado ya implica que tengo el mejor sistema, no lo es, finalmente es un certificado de cumplimiento con lo mínimo necesario, que son los requisitos que nos especifican las normas, en este caso de sistemas de gestión que contienen requisitos. Y bueno, vamos a dejar un espacio abierto a preguntas, dejo mis datos para cualquier pregunta que no se alcanzara a contestar, y dar las gracias nuevamente por su atención, agradecer a Keystone Consultores la invitación para participar en este seminario, y pues invitarlos a que nos sigan en esta plataforma de conocimiento. Nuevamente, muchas gracias a todos.